Tu eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana ¿Por qué razón sin consultar te hiciste amar? Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Trátalo bien mi corazón Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana Tú, ¿por qué razón sin consultar te hiciste amar? Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, quédame, bésame, mímame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, quédame, bésame, mímame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado ¡Suscríbete! Te pido que me mires un poquito más Que al mirarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Que al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría ¡Eso es su corazón! ¡Suscríbete al canal! Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Que te quiero, que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero vida mía Música Música La danza de los mirlos para toda América Música 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 Oye muchachita preciosa ven pronto a mi lado pues si tu no vuelves de frisa moriré de amor Sé muy bien fue mía la culpa estoy arrepentido jugaste de mi alma muchacha vuelve pronto a mi Música Piense lo que piense la gente yo te deje querer Música No puedo fingir más mi tormento tengo que pensar que volverás si tu no haces caso a mi lamento tendré que morir o amar mi soledad Música No puedo fingir más mi tormento tengo que pensar que volverás si tu no haces caso a mi lamento tendré que morir o amar mi soledad Música 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 Oye muchachita preciosa ven pronto a mi lado pues si tu no vuelves de frisa moriré de amor Música Sé muy bien fue mía la culpa estoy arrepentido jugaste de mi alma muchacha vuelve pronto a mi Música Siempre fuiste en mi vida el único gran cariño piense lo que piense la gente yo te deje querer Música Siempre fuiste en mi vida el único gran cariño piense lo que piense la gente yo te deje querer Música No puedo fingir más mi tormento tengo que pensar que volverás si tu no haces caso a mi lamento tendré que morir o amar mi soledad Música No puedo fingir más mi tormento tengo que pensar que volverás si tu no haces caso a mi lamento tendré que morir o amar mi soledad Música No puedo fingir más mi tormento tengo que pensar que volverás si tu no haces caso a mi lamento tendré que morir o amar mi soledad Música 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 Yo quiero pegar un grito y no me dejan yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan yo quiero pegar un grito vagabundo O me compongo yo si vivo triste, o me compongo yo me duele el alma O me compongo yo si vivo triste, o me compongo yo me duele el alma Música 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 O me compongo yo si vivo triste, o me compongo yo me duele el alma O me compongo yo si vivo triste, o me compongo yo me duele el alma Oye, oye Carlitos, como te compones Oye Música Yo quiero decirte adiós, 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 ad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo no sé a quién mirar, tantas boquitas para besar Y yo no sé a quién llamar, las norteñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las norteñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Y un saludo fraternal para Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Santa ¡Suscríbete al canal! Las norteñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las norteñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las norteñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las norteñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las norteñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Sin pedirte nada te entregué mi amor Y ahora que te marchas no hay ningún rencor Llora corazón, te toco perder Tienes que llorar como lo hiciste ayer Yo no sé qué hacer con este dolor De lo que has dejado tú al partir Sé que sufriré, sé que lloraré Pero en mi pecho ya no habrá rencor Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavando una espina en el corazón Sin pedirte nada te entregué mi amor Y ahora que te marchas no hay ningún rencor Llora corazón, te toco perder Tienes que llorar como lo hiciste ayer Yo no sé qué hacer con este dolor De lo que has dejado tú al partir Sé que sufriré, sé que lloraré Pero en mi pecho ya no habrá rencor Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavando una espina en el corazón Que voy a hacer sin ti, que voy a hacer si me dejas Que voy a hacer sin ti, si te vas por el sendero Que a mi me toque sufrir, que a mi me toque sufrir Que voy a hacer sin ti, que voy a hacer sin ti Sufriré, 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 sufriré cuando tú, tú estés en mí Mejor me voy de esta vida, mejor me voy de este mundo Y así lo sangra la herida, y cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero, tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego, también mi recuerdo grato Que voy a hacer sin ti, que voy a hacer sin ti Olé, 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 ya tú, olé, coño Eso no vale ¡Gracias! ¡Gracias! Mejor me voy de esta vida, mejor me voy de este mundo Y así lo sangra la herida, y cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero, tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego, también mi recuerdo grato Que voy a hacer sin ti, que voy a hacer sin ti ¡Oye, oye, Juan! ¡Y nos vamos! ¡Claro, pastor! ¡Eso! Riganela, gózale mi cumbia Dices que me quieres, dices que me amas Yo nunca pensaba que tú me engañabas Dices que me quieres, dices que me amas Yo nunca pensaba que tú me engañabas Dices que me quieres, dices que me amas Yo nunca pensaba que tú me engañabas Dices que me quieres, dices que me amas Yo nunca pensaba que tú me engañabas Por eso te digo que eres pálidosa Mujer pretenciosa, pagada por tu presión Mujer pretenciosa, pagada por tu presión Dices que me quieres, dices que me amas Yo nunca pensaba que tú me engañabas Dices que me quieres, dices que me amas Yo nunca pensaba que tú me engañabas Dices que me quieres, dices que me engañabas Yo nunca pensaba que tú me engañabas Dices que me quieres, dices que me amas Yo nunca pensaba que tú me engañabas Por eso te digo que eres pálidosa Mujer pretenciosa, pagada por tu presión Por eso te digo que eres pálidosa Mujer pretenciosa, pagada por tu presión Por eso te digo que eres pálidosa Mujer pretenciosa, pagada por tu presión Por eso te digo que eres pánidos, mujer pretenciosa pagará por tu presión Crece en los sueños, todo lo que es bello y es ilusión Crece por las noches y cuando amanezca serás mujer, quinceañera ¡Ay, quinceañera! Un sueño más hermoso de toda mujer Sueña, 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 quinceañera, que cuando amanezca ya serás mujer ¡Ay, quinceañera! Un sueño más hermoso de toda mujer Sueña, 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 quinceañera, que cuando amanezca ya serás mujer ¡Quinceañera! Música Crece en los sueños, todo lo que es bello y es ilusión Cree por las noches y cuando amanezcas serás mujer, quinceañera Ay quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera, que cuando amanezcas ya serás mujer Ay quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera, que cuando amanezcas ya serás mujer Ay quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera, que cuando amanezcas ya serás mujer Ay quinceañera Arrepiéntete, paloma negra Y con los pirros Ya el mundo se va a acabar, viene el juicio final Arrepiéntete, paloma negra, arrepiéntete, no juegues más Pido, olvida el pasado aquel, empieza ya tu vivir Arrepiéntete, paloma negra, arrepiéntete, no juegues más Y con mucho sabor Ya el mundo se va a acabar, viene el juicio final Arrepiéntete paloma negra, arrepiéntete no juegues más Olvida, olvida el pasado aquel, empieza ya tu vivir Arrepiéntete paloma negra, arrepiéntete no juegues más Si el mundo, si el mundo te ha tratado mal, no debes seguir así Escóchate con ciego que te voy a dar, arrepiéntete, arrepiéntete Si el mundo, si el mundo te ha tratado mal, no debes seguir así Escóchate con ciego que te voy a dar, arrepiéntete, arrepiéntete Si el mundo, si el mundo te ha tratado mal, no debes seguir así Escóchate con ciego que te voy a dar, arrepiéntete, arrepiéntete Si el mundo, si el mundo te ha tratado mal, no debes seguir así Escóchate con ciego que te voy a dar, arrepiéntete La Piña Madura 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 La Piña Madura